Se llama Popurrizón de Victoria, sácala a bailar Sergio Sabina ¡Suscríbete al canal! A la racita de Limón, compadito, bienvenidos Para la familia Villanueva, compadito Eso, y arriba las vidas, dice Música Y arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres Música 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 ¿Dónde están las mujeres chingonas? La más chula de esta noche La que mata en su casa A la racita de Limón, compadito, bienvenidos Música Sigue, 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 sigue Música 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 Sigue, 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 sigue Arriba las vidas Música 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 Sigue, 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 sigue Música 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 Arriba la rechera Arriba la rechera Arriba la rechera Arriba la rechera Música Música Rimpado, 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 Rimpado ¡Suscríbete al canal!